Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video para la legión y en esta oportunidad tenemos actualización, una actualización bastante grande que nos estuvo esperando por mucho, mucho, mucho tiempo y que la recompensa por esta espera fueron 850 diamantes por parte de Tencent GT Arcade, Yuzu, etc. Vamos a partir viendo lo primero que es el banner de esta semana, que como ya saben es la invocación de celebración de los caballeros S no registrados, esto quiere decir que cuando invoquen el primer S que saquen va a ser uno que no esté dentro de su códice con las excepciones de Mayura de Pavo Real, Seiya Flecha Dorada, Chaka con la Laya Chiki, Saga Maligno, Canon de Géminis y Chun del Inframundo. Si no han tirado, les recomiendo que esperen hasta el próximo lunes, saquen el gatito, aprovechen eso y luego vean si es que les sale el caballero que quieren obtener. Tenemos también el desbloqueo del nivel 70 para las cuentas y es por eso que nos dieron tanta experiencia en eventos pasados. A su vez también tenemos el renacimiento de la armadura de Mu de Ares que se vuelve una bestia y también un nuevo cosmos, el canto del dragón. También tenemos el calendario del santuario reclutando camaradas, ese evento para poder traer ese jugador que se ha perdido durante mucho mucho tiempo, traerlo de nuevo al juego y que vuelva a ser activo. Y también tenemos la segunda temporada de la voluntad de las estrellas que nos traen nuevos personajes para poder ayudar a maxear esos templos. El calendario del santuario es este evento en el cual tendremos que compartir durante siete días para poder conseguir las recompensas que aparecen en pantalla. Al final de la semana tendremos un marco conmemorativo. Nuevo cosmos que como sus anteriores no se puede farmear sino que solamente se puede comprar, este se llama canto del dragón, podría reemplazar a Rosario. Sus stat bases son ataque cósmico porcentual y perforación de defensa cósmica y cuando usamos los tres en un set nos entregará un 10% de ataque cósmico. Vamos a ver cómo se comportan los jugadores con este nuevo cosmos. Tenemos también eventos como guía de las estrellas que nos dará recompensas cada vez que subamos los templos de la voluntad de las estrellas y así entre esos por ejemplo tendremos fragmentos de tomo de habilidad. También tendremos la bendición de las estrellas que nos entregará diversos recursos pagando los diamantes como se puede ver en pantalla. Bendición de luz esterar por iniciar sesión y de sacar 80 de actividad. El despertar de psicoquinesia que nos dará distintas recompensas si hacemos las misiones relacionadas a la armadura renacida de Aries. También tenemos recompensas por iniciar sesión y gastar 80 de actividad. El límite de nivel aumentó lo que nos dará diversos premios si completamos los distintos misiones que aparecen también en pantalla que son calabozos. La invocación de celebración que nos devolverá recursos por hacer las invocaciones que nos indica la misión. lucha arena de caballeros que son más recursos por hacer más misiones diarias y finalmente el inicio de sesión mensual que se cambia la pantalla de carnaval y que este mes tendrá como skin a dama nocturna de abadesa. También tenemos un evento de farmeo ataca al inframundo en donde con una historia nos cuentan que después de muchos años de paz el sello de Atenas se ha roto y los 108 espectros se liberaron. Para poder ir al evento en particular tenemos que ir al toco que está en la ciudadela, darle al quiero participar y una vez que vemos esta pantalla nos daremos cuenta que tenemos que entregarles unas piezas que se toman farmeando estas almas de armadura en distintos calabozos. Importante es indicar que no es necesario tener vigor para poder obtenerlos como se ve en la imagen. Una vez teniéndolo les damos enviar la reliquia, la apretamos en el botón enviar que aparece ahí y hemos hecho nuestra contribución. Una vez que tengamos los puntos necesarios podremos reclamar los premios que nos indica. Yo en este caso tengo 314 puntos de contribución y una vez que llegue a 500 puntos podré tomar la experiencia que ahí me sale. Dentro de los premios más importantes obviamente son los fragmentos de tomabilidad que creo que es a lo que se refiere el fragmento de código mágico de habilidad por 4. Si no es eso no tengo idea qué carajo será. Tenemos también la armadura renacida de Mu de Aries al igual que la de perros de caza Asterion. Hablando de la habilidad que se reemplaza que es la básica en Mu de Aries, esta cambia pegando un poquitito de daño recuperando un 20% de los PS de Mu y si Mu está bajo la protección del muro de cristal se va a clonar y ambos muros se transferirán a los dos aliados con menos PS. En el pabellón nos dará 400 de vida y 08 de Cosmo Damage. Asterion por su parte sólo pegará un poquitito más de daño sin embargo su atributo en el de bonificación será de uno más de velocidad. Finalmente pero no menos importante tenemos el desafío ártico. Este nuevo evento que creíamos que iba a reemplazar al ciclo astral lo que no ocurrió. Lo importante en este evento es pasar las etapas y tendrá ciertas reglas dependiendo de cada mes. Recordemos que este evento se hace en forma mensual y nos puede entregar hasta 8 fragmentos de tomo de habilidad. Lo importante en el actual que tenemos nosotros es pasar cada etapa en la menor cantidad de rondas posibles y en la menor cantidad de acciones posibles. Es importante considerar que las acciones son los movimientos de los personajes y no considera los movimientos fuera de turno ni tampoco los de las invocaciones. Como pueden ver aquí está el ranking. La mejor manera de ver cómo poder atacar estos distintos niveles es meterse en el ranking porque podremos ver cada una de las etapas pasadas por los mejores jugadores y también repetirlas para saber cómo lo hicieron. Dentro de los personajes más destacados que tenemos en el desafío ártico son Pisces con su armadura renacida en la etapa 1, Ikki de armadura divina junto con Isaac de Kraken. También tenemos a Saga renacido cuando se le da doble turno con Luna y se le genera la suficiente energía con Athena y o con Kiki. Y también unos personajes sorpresas que son los niños que nos pueden ayudar por ejemplo en la etapa 1 a pasarla con una sola ronda y una sola acción. Como decíamos anteriormente dentro de los premios más destacables son los fragmentos de habilidad y si ustedes no logran pasarlos con pocas rondas de acciones no se preocupen. En estos momentos dedíquense primero a pasar y sacar las recompensas que se ven en pantalla que por ejemplo como en la etapa número 5 nos da tres fragmentos de tomo de habilidad. Una vez que pasen todas las etapas ya podrán enfocarse repitiéndolas para poder sacarlas en menos rondas, en menos acciones y no tendrán ningún problema porque se pueden repetir. Con respecto a los premios los tres primeros lugares tendrán un título conmemorativo además de un paquete de desafío ártico que tendrá cofres de materiales de armadura y piedras de resonancia y este paquete de calcomanías del desafío ártico que puede ser utilizado tanto en el chat como en eventos jugador contra jugador. Los materiales obviamente dependiendo de tu ranking serán menores sin embargo los paquetes de calcomanía serán recibidos por los 100 mejores jugadores además de una buena cantidad de recursos para poder sacar piezas de armaduras y también para poder subir los pabellones así que es un evento que no se pueden perder. Y listo amigos eso sería la actualización previa al aniversario del juego esperemos que traigan mejores recompensas también la próxima semana recuerden si les gusta el vídeo darle like suscribirse activar la campanita para recibir notificaciones nos estamos viendo un abrazo a todos bye